Varios países del mundo, entre ellos Rusia, enviaron sus condolencias a Argentina por la muerte del expresidente Néstor Kirchner. La actividad del político, que en vida contó con un amplio apoyo popular, impactó fuertemente en la arena internacional. Las banderas están a media asta en la jornada de luto que se vive en la Argentina. Los presidentes de los países latinoamericanos rindieron homenaje a Kirchner con un minuto de silencio y ceremonias solemnes. Brasil y Venezuela incluso declararon tres días de duelo nacional. Nuestro corresponsal Rubén Guillemí nos cuenta sobre la conmoción que despertó en el país esta súbita muerte. La inesperada muerte del expresidente Néstor Kirchner conmovió a toda la Argentina. En una jornada que estaba decretada como no laboral debido al censo nacional, la noticia del deceso sacudió a toda la población. Primero, era parecida que era una mentira, que no se podía creer y bueno, y mucha conmoción en la familia, no lo podemos creer. Decíamos, ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? Gente de todas las tendencias políticas salió espontáneamente a las calles a expresar su dolor y la solidaridad con la viuda, la presidenta Cristina Fernández. Familias enteras fueron a la Plaza de Mayo, frente a la Casa de Gobierno, para dar su reconocimiento hacia el exmandatario. La gente en las calles elogió la buena gestión de gobierno realizada por Kirchner entre 2003 y 2007. La alta popularidad con que concluyó su gestión fue una de las cartas de triunfo de su esposa en los comicios. También los analistas políticos y económicos reconocen la buena administración realizada por el expresidente, que asumió luego de la gravísima crisis económica y política que conmovió a la Argentina entre 2001 y 2002. Él arranca su gestión económica con una plataforma del gobierno de Eduardo Dualde. Es el gobierno de Eduardo Dualde el que, de alguna manera, salva las papas de la crisis del 2001. Continúa con los lineamientos principales de esa política y permite, entre otras cosas, salir de una crisis de hiperdesempleo muy profunda en la Argentina. La repentina desaparición del exmandatario abre ahora un panorama incierto frente a cómo afectará este hecho a la presidenta. Los dos tuvieron siempre una excelente relación desde su juventud cuando se conocieron en la Facultad de Derecho. De todas formas, el impacto de esta noticia ha generado un marcado sentimiento de unidad entre todos los argentinos en respaldo a la presidenta. La Argentina llora a un expresidente. En todo el país son millones las personas que han salido a las calles a expresar su conmoción por la repentina desaparición del exmandatario. Todos tienen un mismo mensaje, expresar su dolor por la pérdida y hacerle saber a la presidenta su apoyo en el difícil momento humano y político que tiene por delante. Rubén Guillemí, RT, Buenos Aires. Y la periodista argentina Silvina Márquez destaca el amplio apoyo ciudadano del que gozaba Néstor Kirchner y explica las razones de este respaldo. En la Argentina hay conmoción y sorpresa por la muerte del expresidente Kirchner, que falleció esta mañana en el Calafate, en la provincia de Santa Cruz, de la que fue gobernador durante muchos años. Y allí se encuentra también la señora presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que probablemente acompañará los restos de su esposo aquí en la capital de Argentina. Kirchner en realidad era algo así como el presidente detrás de la presidenta, el poder detrás de la presidenta, que es su esposa. Su imagen en los últimos tiempos se vio deteriorada, prácticamente gozaba de una imagen positiva de alrededor de un 30%. Sin embargo, creo que desde todos los ámbitos políticos, tanto cercanos al gobierno como de la oposición, se conocía su gran poder político. Es una persona, o era una persona, con muchísima capacidad de control de los distintos aparatos políticos dentro del peronismo. Un hombre con muchísima ambición, y se consideraba que seguramente él iba a ser candidato a presidente en las elecciones de octubre del año que viene. Es decir, hoy por hoy, también los analistas políticos opinaban que si unas elecciones presidenciales hubiesen tenido lugar en estas fechas, durante estos tiempos que están corriendo ahora, él probablemente hubiese ganado la presidencia. Y como escuchamos, la imagen positiva de Néstor Kirchner le hubiera ayudado a ganar las próximas elecciones presidenciales. Esta opinión la comparte no solo la periodista argentina Silvina Márquez, sino también Zvigniew Ivanovski, el politólogo del Instituto de Latinoamérica. Lo escuchamos. Kirchner como presidente tuvo una importancia grande para el desarrollo político y económico de Argentina. Primero, que ocupó el cargo después de un periodo de turbulencia e inestabilidad. Entonces logró estabilizar políticamente el país. Segundo, que logró sacar a la Argentina de la crisis, porque durante su gobierno el crecimiento del Producto Interno Bruto llegaba al 10%, que fue un caso inédito para América Latina. Después, parcialmente resolvió los problemas sociales que existían, se redujo considerablemente el desempleo y el nivel de la pobreza. Y otro caso que es muy importante es que hizo hincapié en la protección de los derechos humanos. Como político, Kirchner tenía muchos cargos, como fue expresidente, como secretario general de UNASUR, como diputado nacional. Pero yo creo que en este momento su cargo más importante fue el candidato más presidenciable para las próximas elecciones. Y la muerte de Néstor Kirchner puede tener consecuencias en la correlación de las fuerzas políticas dentro del partido peronista, que es bastante heterogéneo. Y bueno, puede haber problemas de unidad dentro del partido. Todavía es muy temprano para hacer los pronósticos, pero yo creo que la lucha electoral, la campaña electoral sin Kirchner en Argentina será mucho más beligerante. Era Zvigniew Ivanovski, doctor en Ciencias Políticas del Instituto de Latinoamérica, que ha compartido con nosotros su opinión en cuanto a la muerte súbita de Néstor Kirchner y los cambios que podría provocar esto en la vida política de Argentina.